Desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista también como movimiento social, les voy a pedir a las compañeras y a los compañeros de la Comisión de Seguimiento que por favor se acerquen un momentito acá a la mesa para que podamos empezar. Ana Lucía, Marvin, Micha, a ver, Mariana, Cata, Sebas, un momentito creo que la gente va a empezar a llegar. Tuvimos una dificultad y es que estábamos convocando, o convocamos más bien al encuentro a las 9 de la mañana y al foro a las 9 y 30. Entonces, eso nos generó alguna confusión posiblemente con la convocatoria. Pero entonces vamos a hacer una cortita introducción, vamos a ver la agenda del día e inmediatamente después vamos a empezar con el foro. A ver quién nos falta, Mariana. Bueno, por favor, las que falten de la Comisión de Seguimiento que se acerquen por acá. Bueno, en este momento les voy a pedir a las compañeras y compañeros de la Comisión de Seguimiento que por favor se presenten. Si pues alguna quiere dar algunas palabras de inicio pueden hacerlo, inmediatamente después les vamos a pedir a las personas que están acá en el encuentro que también se presenten. Pero empezamos por acá, Catalina. ¿Se escucha? Es que tengo una voz bastante bajita. Es un gusto estar aquí, este es nuestro tercer encuentro. En realidad todo el año hemos estado pensando cuáles temas serían los temas que han salido a lo largo de este año como preocupación para los miembros y las miembras de la red. Entonces, estamos contentos de poder dialogar, de tener este espacio. Las personas que están aquí, que no son miembros de la red, les invitamos a acercarse y conocer un poco más qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras propuestas. También, pues, muchas ganas de escuchar las palabras de los especialistas que nos van a ayudar a hacer esta reflexión el día de hoy. Yo soy Catalina, yo trabajo en la UNED y espero que la nueva Comisión de Seguimiento sea más grande para que tengamos todos la oportunidad de estar en este proceso. También de pensar cómo generar estos espacios de construcción colectiva desde la perspectiva de los comunicadores y las comunicadoras de la comunicación alternativa. Buenos días. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Furnier, miembro también de la Comisión y como integrante de la UNED. Bueno, pues, ha sido un año de mucho trabajo, tenemos avances importantes que queremos presentarles y a quienes no son miembros de la red, pues, un gusto recibirlos y tenerlos por acá y que puedan compartir este tema tan importante que también vamos a estar conversando hoy en el foro y que podamos todos, pues, unirnos y fomentar la forma alternativa o los medios alternativos de comunicación en nuestro país, pues, que tanto hace falta darle más voz a las comunidades, a las organizaciones sociales y al pueblo en lo que se dice en los medios de comunicación y para eso estamos acá. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Mariana, trabajo para el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, específicamente para Radio U. Este es mi segundo encuentro y la verdad me alegra, al igual que los compañeros Catalina y Sebastián, de formar parte de este encuentro. Creo que hemos trabajado durante todo un año y este día el hecho de que sea un encuentro es el momento en que tal vez podemos llegar a acordar, a integrar muchas de las acciones para lograr verdaderas iniciativas que trabajemos como red y, bueno, a las personas que se integran por primera vez, yo también les doy la bienvenida, espero que puedan seguir siendo partícipes de este proyecto porque es un proyecto para seguir promoviendo la comunicación alternativa a través de nuestros medios y también organizaciones e iniciativas. Buenos días a todos y todas las personas que participan hoy ya del tercer encuentro de esta red de medios e iniciativas de comunicación alternativa. Este espacio cuenta ya con alrededor de 70 instancias de comunicación alternativa que durante tres años hemos venido trabajando por medios de comunicación que trabajen con la comunicación participativa. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Fundación Alemana Rosa Luxemburgo, queremos desearles un lindo día de trabajo, provechoso y sean bien todos bienvenidos, todos y todas bienvenidas. Buenos días, soy Ana Lucía Villarreal, trabajo en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Me parece que es importante visibilizar o visualizar y percibir la comunicación dentro de la complejidad y diferenciarla de la información y eso nos lleva y nos amplía muchísimo nuestros campos de trabajo y dentro de eso está todo lo que es la comunicación no verbal, toda la comunicación según los diseños de espacio. es muy amplio y yo creo que es muy importante que nosotros nos apropiemos de esta propuesta porque si no otra gente la va a hacer en lugar nuestro y de hecho ya la están haciendo y en realidad la comunicación es muy compleja y las palabras son lo menos que incide en la comunicación. Está todos los gestos, todo eso, hay mucha información al respecto en este momento y como comunicadoras y como comunicadores yo creo que es un reto que tenemos grande. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días, mi nombre es Marvin Amador, yo soy docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación también. Además colaboro ahí siempre que puedo con algunas organizaciones sociales, en especial he estado vinculado con la Asociación de Iniciativas Populares, DITSO, y con la Red de Mujeres Rurales, acompañando y apoyando siempre que se pueda en lo que se puede. Igual que los compañeros y compañeras de la Comisión, realmente es un gusto, este es un día especialmente importante porque tenemos la posibilidad de reunirnos y compartir presencialmente, físicamente. Y a propósito de las inquietudes que plantearon por allí algunos de los compañeros y compañeras sobre el interés que teníamos de convocar a este espacio a propósito de temas de interés y de relevancia, por lo menos desde nuestra óptica, hemos hecho un esfuerzo por presentar en la actividad de inicio digamos que un pequeño conjunto de temáticas que nos parece que están articuladas y que de alguna manera creemos que nos convocan necesariamente a tomar decisiones y asumir acciones en el cortísimo plazo. La expectativa que tenemos con la mesa de hoy es que la información que compartamos nos ayude no sólo a informarnos sobre estos elementos, sino también a tomar conciencia sobre el papel que debemos asumir como actores activos, valga la redundancia, en relación con la disciplina que nos convoca en nuestra actividad diaria. Entonces esperamos que efectivamente la mesa y la actividad en general nos ayude a tomar conciencia de eso y nos permita unir esfuerzos realmente para iniciar un proceso dirigido a asumir esta tarea que para algunos de nosotros es esencial y especialmente relevante en esta coyuntura nacional. Buenos días y pues aprovechar y disfrutar la actividad. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sandra Salazar, yo trabajo en el Centro de Comunicación Voces Nuestras, también soy integrante de la Comisión de Seguimiento y también quiero darles la bienvenida. Les vamos a pedir que por favor se presenten, pues tendrá que ser sin micrófono, ¿verdad? Porque no nos da el cable, pero creo que se escucha. Vamos a ver, empecemos allá por los compañeros y compañeras de Canal 14. A ver si se escuchan. Auxiladora. ¿Mi nombre es Maricilladora Zúñiga? ¿La escucho? Sí. Ok. Maricilladora Zúñiga, yo trabajo en Canal 14, San Carlos, estoy como directora de Noticiero, en los hogares. Es la primera vez que participo en este encuentro, o sea, es el tercero y se da muchas expectativas, la verdad, porque desconozco este encuentro. Bueno, gracias a todos, mi nombre es Maricilladora Zúñiga, yo soy la encargada de producción de la 8.7.3, la respuesta de Puerto Rico en la Universidad de Costa Rica, y la aprendida del país. Sí, tanto Yoconda como Laura han participado en la comisión de seguimiento también.